En la reunión que tuvimos, en la reunión que tuvimos, le digo, mire, vamos a, vamos a, ya estuvo presente y nos dijo claramente, tiene una novena de casi 800 mil pesos para las 5 personas anualmente. Digo, ni yo me lo gano trabajando 3 turnos, 100 mil pesos, póngale.